Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita. Manualidades con reciclaje. En el día de hoy te traigo una botella decorada y dos frascos adornados con porcelana fría. Antes de empezar a hacer este trabajo te voy a mostrar la botella y los frascos que voy a utilizar. Una botella de vidrio transparente. Un frasco de mermelada con su tapa. Y un frasquito chico de postre. Para empezar a hacer este trabajo lo primero que voy a hacer es estirar un poco de porcelana fría con el ulero. Y la voy a estirar hasta dejarla de un grosor de medio centímetro. Y que tenga el mismo largo que la botella. Con esta porcelana lo que voy a hacer es envolver la botella. Pero voy a dejar libre la parte de la botella que no tiene tallado. Es decir, la que está lisa. Sobre la otra mitad de la botella le voy a aplicar pegamento de carpintero. Y este lo voy a esparcir con un pincel. Dejando libre el gollete de la botella. La botella la voy a pegar en la parte de al medio de la masa. Con un extremo de la masa voy a envolver la parte de la mitad de la botella. Con las manos la voy a aplastar un poco para que esta pegue bien. Y voy a hacer lo mismo con la otra mitad de la masa. Con las manos voy a ir aplastando la masa para que esta tome la figura de la botella. Con un cuchillo voy a cortar la masa sobrante en la parte inferior de la botella. Ahora voy a separar todo el contorno de la masa de la botella. Como la parte de al medio de la botella no tiene pegamento, la masa se va a separar del vidrio fácilmente. En la parte de abajo de la masa aquí la voy a doblar un poco hacia afuera. La masa en la parte superior la voy a doblar pero muy poquito, sin darle una curvatura tan exagerada. Pero en los laterales de la masa aquí sí le voy a dar una curvatura hacia afuera pero bien exagerada. Es decir que esté bien doblada. Aquí te muestro que en la parte de abajo de la botella me faltó un poquito de masa para que esta se envuelva completamente. Con los dedos le voy a pasar un poco de agua para borrarle las líneas. Para adornar el frasco mediano, el que es de mermelada, voy a estirar un poco de porcelana fría intentando que la masa quede más larga y ancha que el frasco. Voy a poner el frasco sobre la masa y con un cuchillo voy a ir cortando la masa sobrante. En la parte superior le voy a cortar la masa tomando la medida desde a donde empieza el gollete del frasco. Y con un cuchillo voy a cortar la masa sobrante. En la parte superior de la masa, sobre cada punta le voy a hacer un corte de media luna. Sobre la parte de la mitad del frasco le voy a colocar pegamento de carpintero. Y este lo voy a colocar en la parte de al medio de la masa. Con la masa voy a envolver el frasco aplastándolo un poco con las manos para que este pegue bien. Los extremos de la masa los voy a doblar un poco hacia afuera. En la parte superior voy a aplastar un poco la masa hacia adentro para que esta se vea pareja. Aquí te muestro que uno de los extremos de la masa me quedó más largo que el otro. Para solucionar ese problema solamente voy a cortarlo con una tijera dándole la figura lo más parecida al otro extremo. En la parte inferior del frasco aquí voy a unir las masas y para eso la voy a aplastar un poco con los dedos. Para que no se note el corte que le hice con la tijera voy a aplastar con los dedos todo el borde de la masa. Y te tiene que quedar más o menos de esta manera. Para adornar el frasco más chiquitito le voy a colocar pegamento de carpintero en toda la parte de afuera de este. Voy a estirar un poco de masa moldeadora o porcelana fría haciéndole una figura en círculo. Pero esta tiene que ser más grande que el frasco. Voy a poner el frasco en la parte de al medio del círculo. Y con la masa voy a envolver completamente el frasco. Con las manos voy a ir aplastando un poco la masa para que esta pegue bien. La masa sobrante que queda en la parte superior esta la voy a doblar un poco hacia abajo. Con las manos voy a ir acomodando la masa pero esta no la voy a aplastar mucho para no borrarle los dobles que tiene la masa. Con los dedos le voy a ir dando pequeños piñiscos sobre el borde de la masa. Aquí te muestro que la masa ya está seca. A mí se me demoró más o menos 24 horas en secarse. El frasco chico te recomiendo cuando lo dejes secar que este esté boca abajo para que se seque completamente la masa. Yo como lo dejé boca arriba la masa que está en la parte de abajo no se secó bien. Para pintar el color de base de los trabajos voy a utilizar un color rosa pálido. Esta pintura que estoy utilizando es una pintura de muestra para pintar muros. Con un pincel brocha ancha le voy a aplicar la pintura sobre el trabajo intentando de no manchar el vidrio. Para que quedara un color más parejo le di dos manos de pintura. Y con este mismo color pinté la botella. El frasco chico. Y el frasco mediano. Aquí te muestro las flores que voy a utilizar para adornar mi trabajo. Estas flores están hechas en porcelana fría o masa moldeadora. Si quieres ver como las hice en la cajita de información o en el primer comentario te dejaré el link de los videos. Mis rosas bellas, me gustaría saber qué nota le pondrías a este trabajo. Te invito a que te quedes hasta el final del video para que me califiques este trabajo. Déjame tu nota en un comentario. Las flores que yo voy a utilizar para adornar este trabajo, la primera es una rosa. Y para pintarla voy a utilizar un color rojo en pasta de la marca Inca Gold. Si quieres comprar esta pasta la puedes comprar vía internet. Aquí te muestro la página de internet del fabricante y también en la parte superior puedes ver el teléfono. Con un pincel le voy a aplicar directamente la pasta sobre la rosa, intentando de no dejar huecos blancos. Con un color plateado voy a pintar las hojas y las ramitas de esta. Y estos adornos también los voy a pintar de un color plateado. Las hojitas también las voy a pintar del mismo color plateado. Con un color lila voy a pintar esta flor. En la parte de al medio la pinté con un color damasco. Cabe destacar que estas pastas son de un color metalizado. Ahora nuevamente voy a utilizar el color plateado metalizado. Para pintar esta flor que ya la pinté de un color verde acrílico. Y lo que voy a hacer es pasarle el color plateado metalizado sobre las hojas. Pero muy poca cantidad y suavemente para no borrarle el color verde que está abajo. En la parte de al medio de la flor la pinté con un color damasco metalizado. Yo estoy utilizando estos colores pero tú puedes utilizar los colores que más te gusten. Para darle un poco de brillo al trabajo voy a utilizar el color plateado metalizado y lo voy a disolver en un poco de agua. Y esta mezcla se la voy a pasar sobre el trabajo con un pincel. La idea es darle un poco de brillo. Aquí te muestro la diferencia. En este lado está más opaco. Y en este lado a donde le apliqué la mezcla puedes ver la diferencia. Ahora voy a utilizar silicona universal. Esta silicona la puedes comprar en las ferreterías. Con una espátula le voy a aplicar la silicona sobre el vidrio de la botella. Al aplicarle la silicona te recomiendo que esta te quede con una capa bien gruesa. Y te tiene que quedar más o menos de esta manera. Que la silicona te quede hasta el gollete. Ahora le voy a pegar las flores ya pintadas. Para eso solamente las tengo que poner sobre la silicona. Como esta está fresca se van a pegar fácilmente. El orden que le voy a pegar las rosas es en zig zag hacia arriba. Y los adornos y las hojas las voy a ir pegando entre medio de las rosas. Si es primera vez que visitas mi canal y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas, que actives la campanita a donde dicen todas, para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video. De antemano, muchas gracias y bienvenidos a mi canal. Sobre el frasco chico también le voy a aplicar en la parte de al medio silicona universal. Dejando libre la parte del gollete del frasco. Para adornar el frasco le voy a pegar en la parte de al medio una rosa. Pero primero voy a pegar dos adornos en las partes laterales. Y en la parte de al medio le voy a pegar la rosa. Entre medio de la rosa le voy a ir pegando las hojas. Te recomiendo que cuando le pongas la silicona a los frascos, estos los vayas haciendo de a uno. Porque si lo haces todos juntos, la silicona se te puede secar y no podrás pegar bien los adornos. Sobre el frasco chico le voy a pegar estas flores. Y para eso le voy a colocar en la parte de atrás silicona universal. Y las flores las voy a ir pegando en la parte de al medio del frasco. Mis rosas bellas y de esta manera hemos llegado al final de este video. Cómo decorar una botella y dos frascos con porcelana fría. Espero que te haya gustado el video de hoy. Y si te gustó, regálame un like. Si quieres ver otras ideas de cómo decorar botellas, aquí te dejo dos videos. Y si quieres suscribirte a mi canal, solamente tienes que apretar sobre la foto y apretar en suscribirse. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.